Un limón que puede ayudarte a iniciar tu día con una mejor digestión. El tomar un líquido tibio en ayunas puede ayudarte a iniciar los movimientos intestinales y a iniciar con la digestión que te llevará a tener mejor ánimo durante todo el día. Esta es una acción sencilla que puede tener grandes beneficios. Va a reforzar tu sistema inmune porque contiene vitamina C del limón. Va a balancear el pH de tu cuerpo porque beber agua todos los días va a ayudarte a reducir la acidez total de tu cuerpo. El limón es uno de los alimentos más alcalinos. Sí, el limón tiene ácido cítrico pero no crea acidez en el cuerpo una vez metabolizado. Y además si inicias con esto de estar tomando agua con un poquito de limón todas las mañanas puede ayudarte a refrescar el aliento. Así es que te invitamos a que inicies con este nuevo hábito. Un vaso de agua con limón en ayunas. Si lo haces de manera rutinaria además puede ayudarte a mantenerte tranquilo ya que el consumo constante de vitamina C puede ayudarte a sentirte con estados de ánimo menos agotados que normalmente te mantienen así con que el estrés es el que te mantiene así. Ahora, para entrar en materia, les platico que el tema de hoy es fatiga crónica. El síndrome de fatiga crónica. El nombre completo es este y es un cansancio que está definido como un cansancio intenso y continuo que no se alivia con el descanso y no es causado directamente por otras enfermedades. Abarca en general dolores musculares, dolores de cabeza, fatiga extrema y quiere decir que todos estos síntomas pueden quizás confundirse con otras enfermedades porque digamos que son una serie de síntomas como muy generalizados pero las características de este síndrome que no se escucha mucho de él porque es de difícil diagnóstico tienen ciertas características de las que vamos a ir hablando durante todo el largo del programa. Ahora, pareciera que este tema no tiene mucho que ver con nutrición pero igual hay ciertos factores de este síndrome, síndrome de fatiga crónica que sí están relacionados a la nutrición y que pueden en general ayudarte a tener una mejor calidad de vida. Si estás identificando alguno de estos síntomas que acabamos de mencionar en tu día a día llámanos, platícanos cuál es tu caso y quizás podamos ayudarte a dar una guía de por dónde debes iniciar el tratamiento de tus malestares. Entonces, decíamos que el síndrome de fatiga crónica tiene una gama muy amplia de síntomas y normalmente estos síntomas pueden estar asociados a otro tipo de enfermedades. Lo más importante va a ser aprender a diferenciar cuál es un síndrome de fatiga crónica y cuál es el cansancio que está generado en realidad por un ejercicio extenuante o por un estrés que no estamos sabiendo canalizar bien. Entonces, para poder, digamos que identificar muy bien la sintomatología podemos pautar algunas cosas muy puntuales acerca del síndrome. Una de las características del síndrome de fatiga crónica es que es una fatiga que es nueva. Es algo que no estaba en tu vida y no está directamente relacionado a algo que puedas identificar que digas, ah bueno, es que empecé con un doble trabajo o es que dejé de dormir o es que dejé de hacer tal o cual cosa. Es una situación nueva en tu vida. Dura al menos seis meses y de manera muy importante no se alivia con el reposo en cama. Esto es, aunque tú hayas decidido irte a la cama y descansar, despiertas y la sensación es todavía de un cansancio con el que no puedes, con el que no puedes, digamos que hacer tus actividades diarias. Y las actividades diarias se vuelven un suplicio, o sea, pararte de la cama, quizás recoger tu ropa, colgar la ropa, salir a pasear a tu perrito, o lavar los trastes, todo ese tipo de situaciones empiezan a volver un poco complicadas. Otros síntomas de este síndrome son sentirse cansado durante más de 24 horas después de realizar ejercicio que normalmente considerarías fácil. Quizás, no sé, si toda la vida has caminado y de repente empiezas a sentir que esa pequeña caminata empieza a ser algo muy, muy, muy complicado, pues entonces hay que empezar a prender un foquito rojo. No sentirse descansado después de haber dormido suficiente tiempo. Decíamos que después de haber, digamos que pasado, no sé, todo el sábado, todo el domingo descansado, despiertas el lunes y sientes que de verdad no pasó nada. La falta de memoria, estar con una cierta falta de concentración. Confusión mental, que sientas que hiciste una cosa algún día y que en realidad le hiciste el día anterior y que en realidad no fue ese día, pero sino la semana pasada. Esta serie de sintomatología puede ser que tenga relación con un síndrome de fatiga crónica. Otra de las características típicas del síndrome de fatiga crónica va a ser un dolor articular, pero que no tiene la característica de la hinchazón en las articulaciones o de que se pongan enrojecidas. Otro de los síntomas son los dolores de cabeza, dolores que son diferentes a algo que te haya pasado. Normalmente tenemos muy identificados algunos malestares de que, no sé, el dolor punzante en la cabeza o que si el dolor es intenso. Este es un dolor diferente. La irritabilidad es otro de los síntomas y nos faltan otros tres o cuatro síntomas a mencionar y vamos a seguir hablando de ellos después del corte. Ya estamos de regreso, estás escuchando 10.40 de AM, Radio Mujer. En este lado del micrófono, Luisa Ortega. Comunícate con nosotros a las líneas telefónicas 3122-1190 y 3647-1883. La línea nacional sin costo 01800-727-5420 y la línea directa para Austin, Texas 512-215-4909 o a través de la página de internet www.radiomujer.com.mx Y hoy se pueden comunicar con nosotros directo al programa con el correo electrónico nutricionyvida.com.mx Lo voy a repetir, es nutricionyvida.com.mx O puede seguirnos a través del Twitter, arroba nutricionyvida1 Nutricionvida1 Bueno, el tema de hoy, para los que acaban de sintonizarnos, es síndrome de fatiga crónica. Decíamos que el síndrome de fatiga crónica es un síndrome complejo que está caracterizado por un cansancio extremo y es un cansancio que es nuevo. Es una situación que es nueva para ti, que no necesariamente está relacionada con que hayas iniciado actividades nuevas. Entonces, la importancia de este tema recae en que con mucha frecuencia por la complejidad de su diagnóstico se confunde con el cansancio que viene, decíamos, después de empezar un ejercicio exagerado o después de tener un estrés que no estamos sabiendo manejar. Cualquiera que sea la causa del cansancio que tengas, que es nuevo, con mucha frecuencia, y créanme que en consulta lo vemos de verdad prácticamente todos los días, los pacientes llegan pensando que les hacen falta vitaminas o que no están comiendo bien o llegan con la bolsa llena de medicamentos y de los suplementos y de los remedios que les dijo la vecina, la tía, la abuelita o de lo que habían escuchado en no sé dónde. Entonces, el estar consumiendo vitaminas, complementos, remedios o llámese lo que sea, no los va a ayudar a que mejoren porque si ustedes no saben cuál es el origen de esa fatiga, pues no va a haber manera de resolverlo. Entonces, es súper importante que si ustedes están empezando a sentir cosas nuevas que no tenían, como es, decíamos, el cansancio crónico, con dolor de cabeza, un cansancio que no se mejora ni con un reposo prolongado, dolores de cabeza, dolores articulares, etcétera, etcétera, no se automediquen, no comiencen con ¡Ah! es que me han de faltar vitaminas o ¡Ah! es que me dijeron que la hierba de no sé qué o ¡Ah! me dijeron que el tecito de no sé qué. Muchas veces, este problema está relacionado con un sistema inmune deficiente. Esto quiere decir que por alguna razón, tu sistema inmune se está viendo, digamos, que atacado o disminuido. Y entonces, el que empieces a automedicarte puede causar más estragos que beneficios. Entonces, es muy importante que en la luz de cualquier síntoma nuevo en ti, no te automediques. Es súper importante que no pienses que el tomar vitaminas es algo como que no va a tener repercusiones en ti o el tomar la hierbita de no sé qué o el complemento de no sé qué o el botecito, que al cabo esos no hacen daño. Por favor, quítense esa frase de la cabeza, que al cabo eso no hace daño. Créanme que sí, todo lo que le hagan a su cuerpo va a tener repercusiones. Y si no está bien diagnosticado, si no está bien, digamos, que puesto el tratamiento en el síntoma que es, puede causarles un daño. Así es que, ojo, no te automediques. Ahora, decíamos que a la fecha no se sabe bien cuál es el iniciador o el problema del síndrome de fatiga crónica, pero una de las razones más aceptadas es que es una combinación de diferentes factores que resultan, finalmente, en eso que decíamos, en un sistema inmune debilitado. Este desbalance del sistema inmune puede estar relacionado con un montón de cosas. Puede ser causado por diferentes tipos de virus o puede estar causado por un desequilibrio hormonal o por una digestión ineficiente o por una mala absorción de los nutrientes o por un exceso de ejercicio o por una falta del ejercicio o, decíamos, por un mal manejo del estrés. Ahora, las razones más comunes para tener un síndrome de fatiga crónica, decíamos, son las infecciones virales, el sistema inmune dañado, las deficiencias nutricionales, algunas alergias de algunos alimentos, las hipoglucemias constantes, esto es algo que de verdad me van a oír insistir con él durante todos los días, el no mantener niveles de azúcar normales en sangre. Las hipoglucemias significan que tenemos bajas de azúcar, que generalmente son como situaciones agudas y esto, el mantenernos con hipoglucemias, puede estarnos provocando alterar algunos problemas que teníamos de manera previa, como es el debilitar un sistema inmune. Los desórdenes del sueño son otra razón, las deficiencias hormonales y puede ser también este síndrome de fatiga crónica como consecuencia del uso de algunos medicamentos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer con respecto a esto? En general, primero visitar un médico para que se diagnostique, digamos, que de verdad pueda decirnos si estamos padeciendo una enfermedad nueva o no. Pautas generales que te pueden ayudar cuando empiezas o cuando comienzas con un síndrome de fatiga crónica que no tienen que ver con medicarte. Uno, consumir alimentos de origen vegetal que no estén procesados pueden ser una buena fuente de vitaminas y minerales que necesitarás si tu sistema inmune está debilitado por alguna situación. Ojo, no estamos hablando de suplementar o complementar, estamos hablando de que empieces a elegir alimentos que son de origen vegetal o que en su mayoría, en tu día, consumas alimentos que vengan de una fuente vegetal. Que empieces a consumir granos completos. Esto significa granos que tienen fibra. Una buena manera de iniciar una buena digestión también es el consumo de probióticos. La mitad de los estudios con respecto al consumo de probióticos dice que sí funciona, la otra mitad dice que no, pero no hay un solo estudio que diga que hacen daño. Así es que los invito a que si están sintiendo que su digestión no está muy normal, bueno, que empiecen a integrar el uso de los probióticos a la dieta. Consumir alimentos altos en fibra también va a ayudar a tener buena digestión, el uso de los probióticos también, y eso nos puede ayudar a que si existiera algún tipo de mala absorción o una mala digestión de los nutrientes, bueno, se empiece a resolver un poquito el problema, ¿no? El consumo de nueces es otra buena idea por el contenido de ácidos grasos esenciales que tienen. Los pescados de agua fría también es una buena idea. Evitar, por supuesto, las comidas procesadas porque van a tener menos cantidad de vitaminas y minerales. El suplementar la vitamina C y suplementar los ácidos grasos esenciales. Ahora, la suplementación de vitamina C y la suplementación de omega 3 no son específicos solamente para el síndrome de fatiga crónica. Te pueden ayudar a tener mejor condición porque en general son dos nutrientes que se depletan o se disminuyen en el cuerpo cuando estamos sometidos a, digamos, a una cantidad de estrés alta, ¿no? Entonces, si vas a empezar a suplementar vitamina C y vas a empezar a suplementar omega 6, necesitas hacerlo a través de un profesional porque puede ser que antes de eso, con el simple consumo de los pescados de agua fría, con las nueces, con los diferentes tipos de nueces que a lo mejor no estabas haciendo y empiezas a consumirlo, pues te empiezas a sentir mejor y se acabó. Ahora, si a pesar de estar haciendo cambios en tu alimentación, sigues sintiendo que hay un problema en ti de un cansancio crónico, entonces te recomiendo que visites a un profesional. No te automediques porque puedes hacer que el problema sea mucho más grave de lo que en realidad eran en los inicios. Ahora, cosas que puedes hacer que no son invasivas y que no te van a causar ningún daño es, por ejemplo, conseguirte alguna terapia para reducir el estrés, por ejemplo, la meditación, que te den a lo mejor algún masaje ligero o inclusive la acupuntura. Si estás teniendo dolores articulares o dolores musculares, puede ser que la acupuntura, que es una de las terapias alternativas que ya está como que más, digamos, que aceptada por la alopatía, te ayuda a relajar algunos puntos de tensión. Entonces, vamos buscando, si tú eres una persona que está experimentando una sensación de cansancio que no es normal, lo primero que tienes que hacer es revisar qué estás haciendo con tu dieta. Ya lo revisaste, ya empezaste a consumir los alimentos de los que hablábamos, que es granos completos, un poco más de fibra, consumir más vitamina C en los alimentos, consumir alimentos vegetales, etc. ¿Te sigues sintiendo mal? Visita a un profesional de salud que seguramente te va a recomendar que suplementes la vitamina C y los omegas. Ok. ¿Sigues con esto? Bueno, hay más cosas que podemos hacer, como es empezar con un ejercicio. El ejercicio es quizás algo que te está haciendo falta o revisar qué tipo de ejercicio estás haciendo, porque muchas personas pensamos que estamos cansadas porque no lo hacemos y muchas otras pensamos que estamos cansadas porque hacemos de más. Entonces, ¿cómo es que estas visiones como tan dispares caen en un punto tan común que es el cansancio? Bueno, pues porque el ejercicio tiene que ser de manera individualizada. Y vamos a hablar más acerca del ejercicio cuando volvamos del corte. Es más, es más, es más. Ya estamos de regreso. Estás escuchando el 1040 de AM, Radio Mujer. Soy Luisa Ortega y quiero escucharte. Comunícate con nosotros al 3122-1190 o al 3647-1883. La línea nacional sin costo 01800-727-5420 o la línea directa para Austin, Texas 512-215-4909. El tema de hoy, síndrome de fatiga crónica. Decíamos que es un síndrome que se caracteriza por tener un cansancio intenso y continuo que no se alivia con el descanso. Y estábamos hablando de que normalmente este cansancio se puede confundir con el que viene después de un ejercicio extenuante o por un mal manejo del estrés. Y que cualquiera que sea las causas de esta fatiga, tenemos que buscar soluciones. Una de ellas es empezar a mejorar nuestra alimentación, que es aumentar la fibra, aumentar el consumo de alimentos vegetales, no suplementarnos y no automedicarnos, porque si no sabemos cuál es el problema, pues no vamos a poder resolverlo. Inclusive vamos a poder empeorarlo, ¿no? Platícanos si tienes alguno de los síntomas de los que habíamos hablado. Queremos escucharte, queremos ayudarte a resolverlo y hallarte un poquito. Puedes hacerlo a través del correo electrónico que es nutricionyvida.com.mx O en Twitter es arroba nutricionvida1, lo voy a repetir, nutricionyvida arroba radiomujer.com.mx O en Twitter a través de arroba nutricionvida1. Bueno, decíamos que mejorar la alimentación y mejorar las conductas con respecto al ejercicio son cosas que nos pueden ayudar a mejorar nuestros estados de cansancio, sea cual sea la razón. Ahora, el ejercicio, si vas a empezar a hacerlo, ojo, tienes que ir con un médico primero a que te diga si en realidad puedes iniciar por pequeña que sea la actividad que vayas a iniciar. Las características de un ejercicio, ¿cómo debes hacerlo? Bueno, si tenías mucho tiempo sin hacerlo, tienes que empezar de manera paulatina, tiene que ser poco a poco. Igual, si ya estabas haciendo ejercicio y quieres aumentar la intensidad, tienes que hacerlo de poco a poco. No puedes pretender que si estabas haciendo 30 minutos de cardio todos los días, de repente puedas empezar a correr 5 horas, ¿verdad? Estoy exagerando, pero hay personas que deciden que un día van a empezar a correr maratones y empiezan a hacer 6 veces más ejercicio y claro, pues se vienen abajo y empiezan con todo esto que dijimos. Dolores musculares, dolores articulares, un cansancio extenuante y no necesariamente es un síndrome de fatiga crónica. Pero bueno, ojo, de manera paulatina, debe ser un ejercicio adecuado, es decir, que tome en cuenta tus lesiones. Si eres una persona a la que en los últimos años le han estado empezando a sonar las rodillas, pues probablemente correr no sea un ejercicio adecuado. Tenemos que buscar que sea un ejercicio de bajo impacto. Ahora, tiene que estar enfocado a combinar el ejercicio cardiovascular y de fuerza, el famosísimo cardio, y tener algo de resistencia, ¿sale? Bueno, si vas a empezar a hacer un ejercicio, tienes que empezar también a modificar tus hábitos de alimentación. Y es aquí donde quisiera yo hablar del próximo mito o realidad. El famosísimo licuado de chocolate con huevo, que va a acompañar a todos los inicios de ejercicio y a todos los estados de fatiga. Es el remedio estrella de todas las mamás. Mi hijo está cansado, ¡ah! Un licuadito de chocolate con un huevito crudo, aunque al chiquillo no le guste, ahí se lo disfrazan con el chocolate y se lo empiezan a dar. Este es un remedio del que no me digan que no, tienen como 20 años o más, escuchando que, ¡ay! Si está cansado mi hijo, hay que darle un poquito de huevo. O si voy a empezar a hacer pesas, le voy a echar huevos a mi licuado de atún con naranja. ¿Cuál es el que hacen en los gimnasios? Entonces, realmente, esta práctica es súper común en la gente deportista y es súper común en todas las mamás que quieren que sus hijos crezcan. Y, bueno, pues si están haciendo el ejercicio y demás, pues supongo que la lógica es que la mamá piense que necesitas más energía o que tú mismo pienses que necesitas más energía y más proteínas de una... La lógica está bien. Si el huevo me va a dar energía y proteínas, pues, ¿por qué no se lo ha hecho un licuado, no? Esto realmente es una buena idea. El problema es que se lo echan crudo. Y entonces, sí me gustaría que les quedara bien, bien claro que el huevo crudo no se absorbe. El huevo en el cuerpo no hay manera de que sea absorbido como tal, porque lo que nos aporta el huevo decíamos que son las proteínas. Y para explicarme mejor, imagínense que las proteínas son como cadenas que están hechas de eslabones. Pues resulta que dentro del cuerpo, la única manera en la que es capaz de absorber estas proteínas es cuando son eslabones solos, no cadenas completas, ¿sí? Y entonces, para poder cortar el huevo, que es esta cadena grande, tenemos que aumentar la temperatura. No hay ninguna otra forma de hacer que la proteína completa, digamos que se corten eslabones y nuestro cuerpo no sabe consumir otra cosa, absorber otra cosa más que los eslabones. Ahora, ¿qué es lo que tienes que hacer? No lo pongas crudo el huevo, ponle un poquito de temperatura, lo puedes escalfar, que es meterlo en un poquito de agua caliente, lo puedes hacer tibio, o te lo puedes comer en otra forma que no sea licuado en el chocolate, ¿no? Ahora, quizás pienses, bueno, pues no es tanto problema porque lo único que está pasando es que le estoy metiendo el huevo crudo a mi licuado y simplemente no se está absorbiendo. Ojalá ese fuera el único problema, el desperdicio de dinero, porque así como entra, así sale. El problema con estar consumiendo huevos crudos dentro de tus licuados energéticos, ahora que estás empezando a hacer ejercicio, ahora que te quieres quitar el cansancio, es que hay mucho riesgo de padecer algo que se llama salmonellosis. La salmonellosis, sí, sí, por supuesto que te puedes enfermar por comer huevos crudos de salmonella. O sea, enfermarte es el tener en tu cuerpo una bacteria que se llama salmonella que está dentro de los huevos de apariencia perfectamente normal y si son consumidos crudos o con una cocción incompleta, la bacteria puede producir enfermedad. Además, la salmonella habita en el intestino de animales y aves y son transmitidos a los humanos por alimentos de origen animal, como el huevo. La contaminación del huevo con las heces de las gallinas o la rotura de alguna de las, de la partecita pues de la cáscara del huevo, pues facilita la infección, ¿no? Este mecanismo de infección antes era mucho más común, ahora es, digamos que está más controlado, pero no ha dejado de existir el riesgo, porque no necesariamente tiene que estar quebrada la cáscara para que la salmonella exista. Entonces, ojo, los huevos crudos pueden causar salmonellosis. Así es que no, el tema no es si me tomo el licuado o no, el tema es que si le vas a poner huevo a tu licuado, no se lo pongas crudo porque tienes mucho riesgo de de verdad de enfermarte. Los que en general tienen más riesgo de enfermarse al consumir bacterias o cualquier patógeno externo a tu hábitat, digamos, son todas aquellas personas que tienen un sistema inmune deprimido. Y entonces, si estamos hablando que el síndrome de fatiga crónica tiene que ver con un sistema inmune que está ligeramente debilitado o deprimido, entonces imagínate, yo tengo síndrome de fatiga crónica, no busco ayuda con el doctor, me empiezo a tomar las vitaminas y minerales, no reviso mi dieta y en lugar de ponerme a descansar intento ponerme a hacer ejercicio y además me empiezo a tomar un licuadito y este licuadito le empiezo a poner mi huevito crudo, voy a acabar enfermándome. Entonces es muy importante que no empieces a resolver las cosas de manera como se te vayan ocurriendo. Tienes que buscar ayuda profesional si estás descubriendo en ti un cansancio o situaciones que sean nuevas en ti, que no tengan que ver con algo nuevo. Entonces, ojo, no te automediques y no empieces a tomar licuados y menos le empieces a poner huevo porque tienes mucho riesgo de enfermarte. Ahora, no sé si tengan alguna duda, escríbanos, platíquenos, lo pueden hacer a través del correo electrónico que es nutricionyvida arroba radiomujer.com.mx o pueden escribirnos a través de Twitter que es arroba nutricionvida1, uno con número. Y a través del chat ya está abierto por si quieren escribirnos en Nutrición y Vida dentro de la página www.radiomujer.com.mx y tenemos algo de participación del público. Dice por aquí, Guillermo nos pregunta qué son los probióticos. Bueno, los probióticos son bacterias que son benéficas en el intestino. Digamos que son bacterias buenas que suelen vivir en el intestino y nos ayudan a fermentar y a tener una buena digestión, a fermentar, digamos, que el contenido intestinal para que de verdad se utilice como debe. Y normalmente cuando después de una diarrea o después de periodos de gastroenteritis, pues de enfermedades intestinales, la flora intestinal que está formada por estos probióticos o por estas bacterias buenas se barre. Entonces, de manera normal, en los humanos tenemos como un déficit de estas bacterias buenas y se sabe que si empezamos a consumirlas de manera constante puede ayudarnos a mejorar la digestión. Hay muchísimas marcas de probióticos, si quieres saber algunas, si quieres escríbenos y te puedo dar algunas marcas y cómo se toman. Te repito el correo, es nutricionyvida.com.mx y vamos al corte y regresamos con más preguntas del auditorio. Ya estamos de regreso, estás escuchando el 1040 de AM en Radio Mujer. Yo soy Luis Ortega y quiero escucharte. Comunícate con nosotros al 3122-1190 o al 3647-1183. La línea nacional sin costo 01-800-727-5420 o la línea directa para Austin, Texas 512-215-4909. Puedes también comunicarte con nosotros a través de la página internet www.radiomujer.com.mx o a través del chat. Si tienes alguna duda del tema que hoy que es el síndrome de fatiga crónica es nutricionyvida.com.mx nuestro correo para que nos escribas o a través de Twitter que es arroba nutricionvida1 con número y quisiera resolver algunas de las de lo que nos han estado compartiendo los radioescuchas. Patricia Pérez dice Tengo avarices y dolor de pierna. ¿Qué puedo comer y qué me puede ayudar? Bueno, Pati, en general las avarices tienen que ver con una mala circulación y la mitad del problema es que es hereditario. Pero sí hay cosas que puedes hacer para sentirte un poco menos mal. Tendríamos que revisar si estás haciendo ejercicio y qué tipo de ejercicio estás haciendo. Normalmente ejercicios de estiramiento, ejercicios cardiovasculares y ejercicios de sostener tus piernas. Digamos que ayudarle a esas bombitas a la altura del talón que no están sirviendo bien. O sea, apoyar las piernas hacia arriba unos 10 minutos diarios puede ayudarte a mejorar un poco la circulación. En cuanto a la alimentación en general se recomienda que tengas un consumo alto de antioxidantes, que estés consumiendo una buena cantidad de líquidos y que no estés consumiendo, por ejemplo, cafeína en exceso. Acuérdense que en nutrición todo tiene que ver con excesos. Exceso estamos hablando de más de 3 tazas de café al día y que pudiera en algunas personas tener ciertos efectos secundarios. No hay datos de que la cafeína haga daño en prácticamente ninguna cosa, pero en algunos excesos de cafeína puede causar algunos problemitas con las piernas. Hay que revisar qué tipo de ejercicio estás haciendo. Sofía García dice, ¿Por qué en las tardes me da mucho sueño? Mi día empieza a las 6, siempre como de 3 o 3 y media a 4 y más. Y después de comer te da mucho sueño. Mira, Sofí, también puede ser por muchas razones. Puede ser que no estés haciendo el ejercicio adecuado, puede ser que de verdad no estés teniendo el descanso que necesitas, a pesar de que cumplas con las horas de sueño, a lo mejor no estás teniendo un sueño reparador. Que por cierto es un tema al que bien pudiéramos hablar, porque el sueño reparador es de verdad importante para tener una buena calidad de vida. Marta Ramírez ayer dio dos recetas para desayuno. ¿Se puede tomar el yogur y torta de hueva o solo uno? ¿Puedes hacer los dos? ¿Puedes hacer los dos? Claro que esto va a hacer que tengas que aumentar un poquito tu actividad física, pero claro que puedes hacerlo. Teresa Galvez dice, Yo he sentido cansancio crónico porque voy a mesoterapia. Mira, la mesoterapia Tere es la, bueno, para los que no sepan, es la aplicación de medicamento tanto homeopático como alopático en microdosis, que tiene efectos a largo plazo, es decir, después de entre 6 y 8 semanas empiezas a tener un efecto. Ahora, los medicamentos de la mesoterapia se pueden aplicar para muchísimas cosas. Puede haber desde los antibióticos, puede haber antihistamínicos, puede haber cosas como para las cosas estéticas, ¿no? Para reducir el abdomen o reducir la celulitis, etc. Hay que ver qué te están poniendo. O sea, es muy diferente si te están poniendo homeopatía que alopatía. Entonces, no sé por qué crees que la mesoterapia es algo que ahorita te está causando cansancio crónico. Hay que revisar qué te están poniendo, ¿sale? Ok, la señora Griselda dice, felicidades por el programa. Muchas gracias, Griselda. El jugo de arándano me lo recomendaron. Estoy en etapa de menopausia. Sí, en general, todos los frutos rojos y todo el consumo de antioxidantes puede ayudarte a sobrepasar toda esta sintomatología que viene junto con la menopausia. Si estás teniendo muchos problemas de salud, lo ideal sería que te viera un médico y que te recomendara qué hacer. Quizás necesites algún tipo de terapia de reemplazo hormonal. Y si decides no hacerlo, bueno, hay muchas cosas en la alimentación que se pueden hacer. De entrada, el jugo de arándano es una buena idea. Y si quieres un poco más de ideas, puedes escribirnos al correo. Te lo voy a repetir para que lo escribas por ahí. La señora Ana Berta dice, ¿qué cantidad de agua debo tomar al día para no sentirme cansada? Mira, Ana Berta, la cantidad de líquido que una persona necesita va a variar dependiendo de dónde viva y de las actividades que tenga. Y en general de algunas otras condiciones, pero en general de esas dos. Digamos que la cantidad de líquido que pierdes es la que tienes que reponer. Ahora, ojo, en general, en pacientes sanos, lo que se recomienda es un mililitro por kilocaloría ingerida. ¿Qué significa esto? Que si yo estoy llevando, por decir algo, una dieta de dos mil calorías, pues necesito aproximadamente dos litros de agua al día. O dos litros de líquido en el día. Que no necesariamente tienen que venir de una botellita. O sea, el andar cargando con la botella no les va a resolver necesariamente algo. O sea, los líquidos se van a contar de todo lo que venga, por ejemplo, de los lácteos, de los caldos, de las frutas, de las verduras, del agua extra que tomes durante el día. Y tu necesidad va a aumentar o disminuir dependiendo de la actividad que tengas. Por ejemplo, yo que tengo ahorita una hora hablando, pues ya, la verdad es que ya se me secó la boca y necesito un poco más de líquido que alguien que apenas a lo mejor va despertando. O si soy una persona que nada más hace 10 minutos de ejercicio, pues necesito menos agua que el que se aventó la clase de lo que sea de dos horas, ¿no? Entonces, en general, solo tienes que observar si estás teniendo algún síntoma de deshidratación. El tener sed o el tener los labios secos es un síntoma de deshidratación tardío. Digamos que si tienes sed, ya tienes un rato en el que hubieras necesitado un poco más de líquidos. Entonces, si estás teniendo mucha sed durante el día, quiere decir que tu consumo de líquidos está siendo bajo y que necesitas consumir un poco más. No necesariamente te va a quitar el cansancio. En realidad, solo lo que va a hacer es mantenerte hidratada. Carmen de Denver, Colorado, dice, ¿qué idea da de un desayuno para la fatiga crónica? De hecho, uno de los desayunos que dimos ayer, que lleva el yogur bajo en grasa, con semillas de chía, con avena y con alguna fruta, y si le agregas un poquito de nueces o si le agregas un poquito de almendras, te puede ayudar a tener suficiente energía durante el día. Ahora, para la fatiga crónica, ojo, ojo, el tema es síndrome de fatiga crónica. Es todo un síndrome que necesita diagnóstico y que tiene un origen específico y que necesita un tratamiento específico. A lo que vamos con todo esto es que es importante diferenciarlo de un cansancio que venga por un estrés mal manejado o por un ejercicio mal manejado. Lo que necesitamos que quede bien claro el día de hoy es que no se deben empezar a automedicar y en general tienen que mejorar sus condiciones de estilo de vida, es decir, consumir mejores alimentos, de mejor calidad, en mejor cantidad, y ajustar el ejercicio a su condición, a la condición de cada uno de nosotros. Ahora, María Hernández dice, tengo mucho dolor articular, todo me duele, hace dos meses me operaron, me quitaron la matriz de ovarios y mañana me hacen estudios para saber por qué tengo tanto dolor, qué recomiendas. Mira, María Hernández, es realmente muy delicado el tema del dolor porque cuando no sabes cuál es el origen es algo muy frustrante y en lo emocional te deprime y los estados depresivos te meten en un círculo vicioso. Si el dolor te está deprimiendo, vas a estar con este estado crónico, con un ánimo bajo y el ánimo bajo y la depresión te vuelven más susceptible al dolor. Entonces, ahorita yo te recomendaría, sé paciente, busca distraerte, te trata de no estarte enfocando tanto en tu dolor porque estás a punto, o sea, estás a un día de que te digan por qué es. En el momento en que descubras cuál es la razón de tu dolor, vas a poder resolverlo, así es que no te desesperes. Ya que sepan cuál es el diagnóstico, quizás es simplemente una baja hormonal, llámanos, escríbenos, ponte en contacto con nosotros y por supuesto, si es una cuestión hormonal y empiezan a darte algún tipo de terapia o de medicación, hay alimentación específica que podemos darte, que podemos recomendarte y bueno, te puedas empezar a sentir mucho mejor. Entonces, ya que tengas el diagnóstico y el por qué y el cómo, entonces sí, podemos empezar a hablar de alimentación, ¿sale? Espero haberte resuelto la duda y si no, por favor, escríbenos al correo nutricionivida.com.mx y nada más, como conclusiones del programa, no consumas huevo crudo, ya que el riesgo de la salmonella es muy alto, si vas a querer consumir algún batido después de hacer ejercicio, puedes hacerlo con alguna proteína, para alguien que ya está sano y que quiera aumentar su masa muscular, un licuado de proteínas es buena idea, pero que no sea a través de un batido de huevo crudo, la sensación de cansancio, ojo, tiene que ser bien diferenciada antes de comenzar a tratarla y primero descartar las causas más comunes y por supuesto no automedicarse. Estamos mañana con el tema de la ansiedad y la alimentación, fue un gusto estar con ustedes el día de hoy y los dejamos a continuación con el programa de Quiero Vivir del doctor Gilberto Priego.